muy buenas gente volvemos con black desert y en esta ocasión vamos a hablar de afk y rts notaréis por lo pronto que hay un ligero cambio en la modalidad de audio es simplemente que ajuste mejor los perfiles de audio llevaba unos cuantos días enfrascado en este asunto y bien pues por suerte de con la de con la solución por un lado el micrófono se me estaba acoplando según parece es una mala con una mala configuración de filtros lo logré solucionar ahora estoy probando una nueva configuración de audio y veré qué tal queda a lo largo de este vídeo vamos a hablar de lo que es el afk y de lo que es el rts que algunos jugadores pues esta parte no la tienen del todo clara por qué digo esto bueno porque todos entendemos lo que es el afk afk significa que alone a lo un far to keyboard o algo por el estilo la idea es que te alejas del teclado y el rts lo que significa es real time strategy estrategia en tiempo real y luego está lo que los jugadores denominan semi afk aunque en realidad no es semi afk no existe el semi afk el semi afk siempre que nos levantemos y vayamos a un sitio eso es afk y tan pronto regresemos a nuestra posición de juego vamos del teclado es activo simple y llanamente claro está black desert tiene una peculiaridad tiene el factor rts y tiene la afk tiene las dos cosas o sea que no existe literalmente el afk el semi afk no existe esa fk textualmente a qué vamos a qué nos referimos con o sea que queremos transmitir con estas cuestiones de la afk son las actividades que nosotros desarrollamos en torno a la afk y al rts por ejemplo cuando nos marchamos de nuestro de nuestra zona de este juego nos vamos a dormir por ejemplo muchos jugadores dejan su equipo encendido haciendo diferentes actividades eso al día siguiente les va a reportar un dinero les reporta un capital la idea de ellos es tener ese beneficio para el día siguiente y hacen una media muy simple a base de cuota si ellos ganan en la noche 100 millones en una actividad afk totalmente lo multiplican por siete noches y les da 700 millones extra a la semana claro está cuánto tardamos algunos en conseguir este capital como entenderéis son siete horas de grindeo tres horas en el océano y un par de ellas en el de grindeo etcétera no es una cantidad significativa para el consumo energético el desgaste de los equipos y la mera disciplina de de mantener el juego sumando horas activas sin estar algunos jugadores deben llamémosle rentabilidad porque claro no solamente ganas capital ganas experiencia en las life skills de acuerdo y avanzas diferentes tareas por ejemplo tener los workers trabajando durante toda la noche eventualmente los workers se apagarán pasado un cierto tiempo porque el agotamiento que generan por usos es muy grande no dan para mucho tiempo estarán activos una hora quizá dos y luego ya se apagarán luego tenemos el desgaste del equipo que aunque no sea significativo no lo notemos es un desgaste que luego hará que tengamos que renovar equipo así que técnicamente si lo llegásemos a cuantificar de manera correcta podríamos llegar a una conclusión de que igual entre equipo y entre consumo energético quizás hubiésemos ahorrado un paso comprando contenido en game del juego quizá black desert no sea el ejemplo no sea el caso porque es muy caro lo que se compra en la tienda pero bueno es una visión el afk no está mal lo único que tiene es que no es del todo beneficioso si realmente contabilizamos lo que da al menos es mi impresión mucha gente desarrolla el afk y cuando están delante del ordenador realizando actividades en su domicilio les llaman semi afk cuando en realidad son aplicaciones rts aplicaciones estratégicas en tiempo real porque ellos están ahí atentos a esa producción que están realizando y aunque no estén maniobrando los controles ellos están supervisando la producción tan pronto el personaje se sobrecarga agota los recursos o por ejemplo tienen que cambiar a otra a otro procesamiento pues tan pronto llega al final abandonan su puesto van a la van al contenedor cogen los nuevos artículos y vuelven otra vez a producir así que técnicamente black desert tiene afk black desert tiene rts y si nos ponemos a cuantificar cuál de los dos es más beneficioso es más beneficioso evidentemente el rts porque estamos supervisando la producción como ganamos dinero como ganamos dinero en torno a la fk por ejemplo algunos hacen pesca fk pero hay que contabilizar el tiempo de pesca efectiva por ejemplo si nosotros cada tres minutos pescamos un pescamos un pescamos un pez significa que a la hora pescamos 20 pescados técnicamente es eso a la hora 20 peces 20 peces por no que de que calculado si mentiramiento pero 20 peces en 60 minutos cada tres pescamos un pez cuántos peces 20 peces si nosotros tenemos 190 slots los dividimos entre 20 y veremos que el personaje se llena el inventario de 190 slots en 9 horas esta es una de las actividades afk más populares es la que los jugadores les gusta desarrollar más regularmente luego está por ejemplo la doma la doma dejas a un personaje tameando un caballo y hace un circuito y ese caballo va recorrido haciendo el recorrido de manera fk el jugador no abandonó el juego y sigue leveando el caballo ambas life skills tanto la doma como la pesca son están en los encabezados más bajos mira que bien disfruta tu poti a mí no me salen una pesa ambas life skills están en los encabezados más bajos son de las life skills que se pueden desarrollar a fk pero son las life skills que menos capital da porque prácticamente la gente las usó durante mucho tiempo de manera fk y no han recibido un rework entonces no se puede hacer a pesca activa y esperar que sea rentable a simple vista lo que ocurre es que la pesca se ha quedado estancada la han dejado como actividad fk y no sea el reworkado para hacer una modalidad que sea la pesca activa y que sea compatible con la pesca a fk totalmente se puede también hacer pesca rts que es pesca activa aquí se puede decir técnicamente que existe la pesca rts y la pesca activa la pesca activa es tú estar lanzando la caña y recogiéndola tan pronto aparece el marcador y la pesca rts podría decirse que es tú vas pescando y tan pronto vamos tú estás pescando y tan pronto pesca el pez puedes activarlo tú o no lo vas intercalando se podría considerar que eso existe aún así ambas life skills como os digo están en los encabezados más bajos de rendimiento económico en el juego no por ello son malas disciplinas por ejemplo la doma tiene un gran valor estratégico porque podemos tener una colección de monturas para los pj de alto nivel podemos tener un mercado podemos trabajar en torno a un mercado de crianza y podemos lucrarnos de ciertos contenidos en torno a la doma no es un contenido que haya que menospreciar en cuanto a la pesca la pesca tiene más impacto en el personaje por esto que os voy a mostrar aquí la pesca tiene su propia colección de ecología lo que incrementa el potencial del pj en este menú que estáis viendo a más a más títulos más potencial de cuenta esto es potencial de cuenta la pesca tiene su propia sección en esta en esta zona en la doma como veis pues no la tiene a mí no me gusta el afk yo en la mayoría de los casos desarrollo actividades rts me voy a hacer este truque de agua y este de aquí agua y pepino agua y pepino a mí no me gusta hacer afk porque mis actividades son bastante son bastante rápidas son de uso inmediato significa que desarrolle una actividad en el momento ya sea talar ya sea procesar ya sea cocinar las desarrollo en el momento en su justa medida la justa medida necesaria luego continuó con la siguiente y al día siguiente otro tanto esta última parte la tengo que comentar más en concreto en un futuro nuevo vídeo la parte 3 de la máquina de hacer dinero en ese vídeo voy a comentaros cómo es el enfoque de producción y vamos elaboración de de black desert y toca el tema del rts que es la modalidad que yo utilizo hago procesamientos y supervisó el procesamiento pero no me interesa procesarlo todo hago lo que denomino una cuota de procesa una cuota de elaboración este punto de la fk hay que valorarlo porque cuando se es eficiente en el juego y trabajamos con estrategias muy pulidas en cuanto a a beneficio bruto de diversas actividades cuando diversificamos cuando tenemos suficiente equipamiento para desarrollar varias disciplinas de manera simultánea y que no sean beneficiosas todo ese beneficio en nuestro tiempo activo hace sombra a lo que podemos ganar en en afk que la fk supone un un plus lo cierto es que supone el afk supone un plus a ciertos niveles pero existen ciertos puntos de la partida en los que son beneficios irrisorios me explico si yo por ejemplo necesito una joyería que me cuesta 20 mil millones mi mecánica es muy simple 20 días mil millones si parte de ese dinero lo quiero ganar con afk es cierto que ahorraría uno o dos días pero si lo miramos desde el prisma de los días son solo dos días el grueso de días lo vamos a hacer de manera activa entonces casi mejor casi mejor que invertimos un poco más de tiempo por ende paciencia preservamos un poco de pc y podemos disfrutar más tiempo de los distintos contenidos ya sea de black desert como de otros juegos hay otros jugadores que en esas en esos aspectos no no se preocupan por el desgaste lo que quiero transmitir es que yo no trabajo a fk existen modalidades para no trabajar a fk y es positivo porque vamos el balance final es positivo intentar hacer afk todo el tiempo llega un momento de partida que ya no tiene un impacto real entonces claro para la empresa es saludable tener jugadores activos la mayor parte del tiempo incluso siendo jugadores afk son parte de la tasa de jugadores ahora bien resulta que es contraproducente para el grueso de jugadores tener a jugadores activos no activos me explico jugadores conectados no activos porque claro todo eso crea sobrecarga en el propio sistema ya me vais comprendiendo la idea es que quizás el juego esté sobrecargado por la necesidad que existe de mantener personas jugadores conectados dentro del entorno de black desert yo solamente dejo caer la idea si comparamos lo que yo puedo ganar en una semana de manera afk y lo que yo gano de manera tajante lo que gano en grueso lo que gano por activo el afk no podría su vamos no supondría mucho más de un 10 por ciento del capital total imaginaros que yo me gano a la semana 5 mil millones pues 500 de esos millones serían en el afk estamos hablando de una cuantía muy pequeña del beneficio total no me compensa en mi caso en energía ni en desgaste del equipamiento por activo por pasiva el tema del equipamiento hay que tener en consideración que hay distintas partes del equipo que requieren mantenimiento anual eso lo sabemos todos hay piezas del equipo que necesitan limpiarse para hacerlas más ligeras como los ventiladores del polvo tenemos que reponer la pasta térmica etcétera un uso intensivo de estos componentes nos haría que en lugar de hacer un mantenimiento anual lo tuviésemos que hacer cada semestre un ejemplo entonces como vemos por un poco más de dinero un poco más de desgaste no lo veo necesario puede sonar excesivo puede sonar excesivo pero lo cierto es que yo he visto equipos a los que la pasta térmica hay que arrancarla no limpiarla cuando una pasta térmica la tienes que arrancar te das cuenta de la necesidad que existía de hacer esa mejora de esa de hacer ese mantenimiento cómo se produce que una pasta térmica por ejemplo tengas que arrancarla que estamos hablando de que se ha endurecido porque porque ha tenido una es un sobrecalentamiento excesivo constante y se ha endurecido se ha calentado se ha enfriado se ha calentado se ha enfriado y de así infinitas veces hasta que la tienes que arrancar porque está dura cuando llegamos a esa situación de que tenemos que arrancarla es porque hemos estado utilizando el equipo durante un largo periodo de tiempo vale con un uso intensivo por ejemplo black tesser calienta mucho las gráficas las calienta mucho hace que se calienten el sistema tiene que enfriar las y eso es un desgaste por ejemplo en la pasta térmica no quiere decir que vivamos el apocalipsis yo solamente dejo la anécdota de que el desgaste por el uso nocturno es técnicamente supone técnicamente el doble de uso para el equipo no es que tú te vayas unas horas a dormir no 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 es real si tú estás jugando al día ocho horas y luego te vas a dormir otras ocho horas tú estás sobre estás colocándole encima al pc el doble de trabajo a cambio de que 50 20 30 millones no vale la pena y además está sobrecargando el ecosistema de black tesser el sistema así que si lo sumamos en la fk yo no lo veo positivo hay jugadores que lo desarrollan y que le ven valor a que le ven valor por supuesto pero claro ellos tienen que escuchar estas historias para hacer contraste de si realmente les vale la pena por otro lado para el resto de jugadores está bien el detalle el perdón el detalle desde saber diferenciar entre lo que es afk y lo que es rts cuando vamos a cocinar y por ejemplo vamos a cocinar durante 15 minutos una carne y después cuando la acabemos vamos a cocinar una carne distinta bien pues eso es rts estrategia en tiempo real que no es estrategia no es un juego como que mandas un puñado de tropas a luchar contra otro puñado de tropas pero a nivel de black desert es estrategia porque tenemos que elegir los componentes y los tenemos que entremezclar en en la actividad que estemos haciendo si es cocina si es alquimia si es elaboración si es mezcla etcétera por lo demás yo creo que este tema ha quedado bastante bien en este punto no existen medias tintas es la esta es la realidad que existe tal cual el semi afk no existe el afk hay que contabilizarlo muy bien para ver si vale la pena como se dicho en beneficio sumado al total y en desgaste del equipo que ocurre que si calculamos que ya lo hemos hecho que el desgaste que producimos en el equipo es el doble de tiempo estamos consumiendo el doble de equipo el doble de energía de energía porque es el doble de tiempo y hacemos una cuenta muy simple del beneficio que nos está reportando ese doble consumo nos daremos cuenta de que no es proporcional el grueso el grueso de capital lo estamos consiguiendo en la primera media docena de horas las primeras seis horas en activo y el otro restante de capital que es muy inferior un 5 un 10 un 15 lo estamos ganando en las próximas seis horas de manera no activos entonces por preservación de los jugadores de mi ecosistema de usuarios que prestan atención a mis opiniones estos detalles tenéis que escucharlos y tenéis que saberlos la doma por ejemplo se desarrolla íntegramente afk porque estamos hablando de contenedores muy grandes para domar a las criaturas el problema está en que no se doma la criatura de golpe y por raso se hace por cuotas cuotas de escalada si por ejemplo tienes una criatura a un t7 un t8 o un t9 y lo quieres subir al nivel 30 se haría técnicamente por cuota un día acá un nivel cada día un ejemplo claro está habría un momento en el que una hora de leveo de un t9 a nivel 30 sería experiencia insuficiente y estarías perdiendo ese profit este beneficio de la doma de caballos esa parte la comprendo perfectamente y es cierto que si la doma en concreto hay que desarrollar la afk porque tiene grandes para palos en el tema de los contenedores aún así yo espero profundizar sobre este punto de la doma en un futuro vídeo sobre la doma hablando de cómo funciona el sistema de contenedores porque claro yo tengo mi propia metodología para levear criaturas y la estrategia es levear la criatura correspondiente a tu nivel no coger cualquiera y levearla como vamos de cualquier manera luego está la pesca la pesca se puede hacer activa y se puede hacer afk muchos jugadores hacen pesca afk porque les resulta mucho más cómodo poner el personaje a pescar desentenderse y pirarse entiendo ese concepto es muy cómodo pero hay que valorar todos estos puntos a la hora de desarrollar esas actividades porque puede simbolizar más desgaste por a cambio de nada es simplemente eso preservación de los equipos preservación del tiempo etcétera aún así es cierto que hay algunas actividades como la pesca y la doma que requieren una inversión de tiempo superior lo cual nos lleva y nos obliga a una técnica exclusiva para doma y pesca del tipo firs una técnica de juego superior una técnica que nos haga la propia mecánica las progresas ese desarrollo de esa life skill beneficioso aunque no sea a corto plazo que sea a largo plazo haceros una idea de que si tú también las caballos a fin de mes tú has estado ganando todos los días 70 millones es lo mismo si a fin de mes pues ganas los 70 millones de golpe me explico o bien ganas 70 millones todos los días y a fin de mes haces un total de 2700 millones o bien a fin de mes haces un balance de 2700 millones esto lo vamos a valorar en un futuro vídeo de edoma por esta ocasión lo único que quería transmitiros era esos puntos lo que genera el afk lo que se supone que es el rts y el tema de la observación sobre los desgastes excesivos de equipo sin que tenga un impacto realmente visible en nuestros beneficios totales diarios así que lo dejamos en este punto espero que os haya sido de utilidad y hasta el próximo vídeo